El nuevo centro de donación de sangre situado en el Hospital de Ciudad Real recibe entre 10 y 12 voluntarios diarios. Se ha conseguido que no solo reciban los donantes fijos, sino que más gente nueva se una gracias a la cercanía y flexibilidad de su nueva localización. Entre los requisitos encontramos que la edad requerida está entre los 18 y los 65 años y que el donante debe pesar más de 50 kilos. A positivo es el grupo sanguíneo con el que más reservas se cuentan, pero todos son igual de necesarios. Nosotros siempre decimos que para nosotros es igual de importante un 0, un A, un AB, porque los pacientes que lo necesitan son 0, son A y son AB. Con lo cual para nosotros todos los donantes con cualquier grupo son válidos y bienvenidos sean. La vida media de la sangre una vez es extraída es de 40 días y las plaquetas 5 días. De ahí a la importancia que este centro reciba visitas durante todo el año y aún más importante en verano debido al aumento de accidentes en nuestras carreteras. Debido a ello, todo el año se realizan campañas en forma de maratones para concienciar a la población de la importancia de donar. En verano hemos notado que la demanda es mayor, aunque es verdad que el hospital no para y entonces nosotros necesitamos sangre en primavera, en otoño, en verano, pero bueno, en verano sí es verdad que el número de accidentes por el movimiento de la gente aumenta. Los hombres pueden donar tres veces al año y las mujeres cuatro, así que ten en cuenta que un poco de sangre puede salvar vidas. Gracias. Gracias. Gracias.